Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo La paz esté con ustedes Mientras decía esto les mostró sus manos y su costado Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor Jesús les dijo de nuevo La paz esté con ustedes Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes Al decirles esto sopló sobre ellos y añadió Reciban el Espíritu Santo Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen Y serán retenidos a los que ustedes se los retengan Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, fiesta de Pentecostés Felicidades a todos, cumpleaños de la comunidad Ecclesia, eisopea, de la iglesia Hoy está naciendo la iglesia Pero por qué decimos que nace la comunidad Porque hoy asumimos y hacemos el juramento Así como hacemos cuando ponemos la mano sobre la Biblia y hacemos nuestro juramento ¿Para qué cosa? Para comenzar a trabajar Nos comprometemos con el Señor Porque con la fuerza de su Espíritu Ahora estamos llamados a traer el reino de Dios en medio de nosotros Upeago dice que lleva la ñandeña muñepe Y nos gina con la fuerza del Espíritu Santo La construcción del reino de los cielos Y por eso aquí es interesantísima esta lectura Que nosotros estuvimos reflexionando, escuchando Al atardecer del primer día Se encontraban con las puertas cerradas Primera cosa hoy Sin poder abrir nuestro corazón, nuestra vida Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos Les dijo la paz esté con ustedes Y eso quiere decir, ¿saben qué queridos hermanos? La ñandeña Es la fuerza, ¿verdad? Es el Espíritu que te entusiasma Entonces queridos hermanos Es muy importante hoy celebrar y entender Esta catequisis que va haciendo en la iglesia Toda una preparación Toda una purificación Pero ya el miércoles de ceniza Ya haría, lleve 40 días Tiempo cuaresmal Llegamos a esa semana santa Donde entendimos la propuesta de Dios Pasión, muerte, resurrección Y desde ahí entonces nos alentamos Porque esta años en duria Llevan a esa Después de la muerte de Cristo O ni esa ni más Tiene ejemplos por nada Por ejemplo, no sé Los discípulos de Mao O los mismos que están Pedro y los otros Me voy a pescar Nosotros también Jesús ahora ya no camina Sobre el lago Después de su resurrección Sino que desde lejos Desde la orilla Les dice Tiren las redes Peñapona Sepeja Acuepem Secoja Acuepem Lleva que ustedes Tienen que ser pescadores de hombres Aquí está entonces Llegamos queridos hermanos Al culmen A lo central Y lo fundamental Porque después Entendemos que había sido La fuerza del espíritu Pentecostés Es el que nos da el ánimo Para que nosotros Ahora salgamos Ya no somos más discípulos El discipulado es aprender Conocer Saber Escuchar Imitar Lo que hace el maestro Koanga y Eñande Yara Yande Ustedes son ahora Apóstoles Apóstoles Enviados Yande Koanga Queridos hermanos Entonces Yare Koveti Misión Inimportante Tereía Como comunidad Opeangos Era la iglesia Entonces cuando entendamos Iglesia Entendamos que es la humanidad Es el hombre Es cada uno de nosotros Que tiene que dar Su granito de arena Así como muchas veces Lleva Ayapope Comparación Con el púzle Eso que sabe ¿Verdad? Entonces ve Eremuñara En su lugar Ir armando El rompecabezas Decimos nosotros En castellano Rompecabezas Te rompe la cabeza Porque es el cariño Ahí hay lugar La iguana Yare Joppe Venden Dicatui Lare Mueñe Cualquier cosa Dicatui Mueñe Cualquier cosa Lo que sí que cuando queda ese agujerito queridos hermanos no llenado por nosotros porque nosotros somos parte de esta obra creadora de Dios y es la fuerza del Espíritu entonces que nos dice que nosotros tenemos una misión muy especial, somos desde hoy apóstoles pero veaná, ya voy a poder ya calcular por eso nos dice la paz esté con usted y nos da esa paz nos muestra sus manos el costado, nos llenamos de alegría y ahí viene cuando dice como el Padre me envió a mí yo también los envío a ustedes ahora comienza, según la teología de Lucas comienza el tiempo de la iglesia el tiempo de la comunidad comienza nuestro tiempo porque Dios Padre, Dios Padre, Dios Padre Dios Hijo, Dios Padre Dios Padre, Dios Padre, Dios Padre dolor y el mismo luego que nos dice Él les recordará todo tercer momento importante quiere decir termino queridos hermanos simplemente con esta reflexión y esta frase tan linda de los padres de la iglesia como antes reflexionaban y decían esto Jesús Jesús nació en Belén para morir murió en Jerusalén en la cruz para subir al cielo desde el monte de los olivos subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros y enviarnos su Espíritu Santo a ver ya celebrar y envía su Espíritu Santo dicen los padres de la iglesia para que nosotros hoy comunidad seamos los alter Christi dice nosotros somos ahora los Cristos que Dios viva en cada hogar que Dios vive bajo dorados y humildes techos tengan la patria donde reinar así que queridos hermanos y por ahí te leí esta fiesta de Pentecostés que nos llene de entusiasmo pidamos que la fuerza de su Espíritu tal vez por ahí estamos todavía con las puertas cerradas a que a votar a votar a votar a menos que y abrique y abrique para que nosotros podamos entrar con la fuerza del Espíritu y sobre todo comenzar a construir ¿verdad? una nación un país una familia un mundo mucho mejor de acuerdo a los valores y las propuestas del Señor que así sea que así sea que así sea o o o o o o o o o Gracias.